Hola, mi nombre es Beatriz Tarazona Álvarez. Vamos a continuar con la tercera comunicación del simposio invitado Experiencia elaborando material multimedia para el grado de odontología tras siete proyectos de innovación. El grupo que formamos y que vamos a explicar este simposio invitado se formó hace ocho años. Tenemos un proyecto de innovación otorgado cada uno de los cursos y vamos a explicar en este simposio invitado las diferentes metodologías docentes que hemos ido empleando a lo largo de estos últimos años. La gran mayoría de los componentes del grupo de innovación no ha variado. Todos nosotros somos profesores del grado de odontología de la Universidad de Valencia y en este caso yo soy profesor ayudante doctor. A mí me ha tocado explicar uno de los proyectos de innovación que realizamos en cursos anteriores y aquí podemos ver el listado como os ha explicado la doctora Paredes de todos los proyectos de innovación que hemos ido realizando. En concreto vamos a ver el del curso 2016-2017 que tuvo una continuidad en el curso 17-18. La tercera comunicación por tanto está titulada Desarrollo y utilización de los clickers en las sesiones clínicas del práctico infantil del grado de odontología que se llevó a cabo como hemos explicado a lo largo de dos cursos. Para empezar vamos a explicar en qué asignatura implementamos este proyecto de innovación. En este caso el proyecto fue implementado en la asignatura práctico infantil. Esta asignatura es una asignatura eminentemente práctica como indica su nombre, se da en quinto de odontología y por tanto los alumnos tienen muchas horas de prácticas clínicas en las que van a trabajar en parejas de manera que un alumno será el operador y el otro será el auxiliar y se van alternando de manera que en cada práctica pueden realizar dos tratamientos odontológicos ya que en uno actuará como operador y en otro como auxiliar. Cada uno de los profesores es encargado de llevar en torno a cinco o seis alumnos y lo que vamos a realizar en las prácticas son tratamientos odontológicos en pacientes infantiles generalmente pacientes que oscilan entre 3 y 14-15 años dependiendo un poco del comportamiento del paciente y si no necesita digamos un tratamiento adicional de sedación. En ese caso se remitiría al paciente al servicio de odontopediatría. Además de esas prácticas clínicas tenemos también las sesiones clínicas. Estas sesiones son de actividad semanal y duran aproximadamente unos 90 minutos. En esta actividad semanal todos los alumnos matriculados en la asignatura deberán asistir a clase. En este caso, en este curso fueron unos 62 alumnos. En la sesión clínica lo que se hace es proyectar casos clínicos de pacientes similares a los que luego los alumnos se van a enfrentar en las prácticas clínicas. De manera que en clase establecemos un diagnóstico y un plan de tratamiento y surge mucho debate a la hora de establecer este plan de tratamiento ya que surgen dudas a los alumnos haber iniciado el curso y haber visto poco paciente. De manera que son unas sesiones clínicas que son muy aprovechadas y que a los alumnos luego digamos que les facilita mucho el acceso a la práctica clínica real con pacientes infantiles. En cuanto a la metodología que hemos seguido, años atrás se utilizaba una metodología más tradicional en la que el profesor encargado realizaba una clase magistral con un método mucho más expositivo en la que explicaba un tipo de patología y un plan de tratamiento y por tanto el aprendizaje por parte del alumno era superficial e incluso podemos decir que la motivación del alumno era mucho menor. En estos años más recientes, gracias a la introducción de estos proyectos de innovación y por tanto a nuevas metodologías docentes, se ha intentado implementar metodologías más activas en la que tanto el alumno como el profesor participen de la misma manera. Por tanto es un método mucho más activo y se ha dicho que por tanto el alumno recibe un aprendizaje mucho más profundo. Todas estas metodologías activas podemos ver en la literatura cómo han ido tradicionalmente ligadas a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de esas TIC, como he comentado, hemos implementado diferentes a lo largo de los diferentes proyectos de innovación. En este proyecto de innovación, la TIC que hemos utilizado han sido los clickers. ¿Y qué son los clickers? Los clickers son un sistema inalámbrico de respuesta y son dispositivos similares a un control remoto simple. Su objetivo es generar un contacto inmediato entre la audiencia y el orador, en este caso el profesor y los alumnos, a través de la realización de preguntas cuyas respuestas van a ser enviadas a través del propio clicker. Aquí en la foto veis un ejemplo de clicker, aunque luego explicaremos que existen diferentes tipos. ¿Cómo funciona el clicker? Pues va por una tecnología de o bien radiofrecuencia, infrarrojos o wifi y transmite las respuestas de los alumnos, como podéis ver en la foto, a una estación receptora portátil que generalmente es un USB conectado al ordenador. Ese ordenador va a tener que tener un software y ese software lo que nos va a hacer es, nos va a gestionar lo que es la información que ha recibido y nos va casi en tiempo real a traducir esas respuestas en una serie de gráficos para que en ese mismo instante nosotros podamos comentar con los alumnos qué resultados han obtenido, si se ha entendido la materia que hemos explicado y si surge algún tipo de duda para que se pueda debatir en clase. Este es el material que empleamos, aquí como veis se ve la caja donde van en este caso 32 clickers, el USB que se conecta al ordenador y los propios clickers. Además, como hemos comentado, el propio ordenador tendrá que llevar un programa especial para poder gestionar las respuestas que recibe de los clickers y darnos a casi tiempo real unas gráficas para poder visualizarlas en el aula. Como he dicho, hay diferentes tipos de clickers. Los que se suelen utilizar más son el primer tipo que son de respuesta múltiple. Los segundos son aquellos que te permiten responder las preguntas con texto. ¿Por qué estos últimos se utilizan menos? A día de hoy, como la gran mayoría de alumnos o prácticamente todos tienen teléfono móvil y lo traen al aula, pues hemos empleado otras aplicaciones clínicas que luego explicaremos, como por ejemplo el CAHUT o incluso no hace falta ni aplicación clínica, sino directamente conectándonos a través de una página web en la que el propio móvil del alumno nos va a servir como clicker y por tanto nos ahorra tener que llevar a cabo o tener que comprar un material más como son los clickers. ¿Qué ventajas creemos que vamos a poder obtener? Pues va a aumentar la motivación por parte del alumnado. También va a aumentar su participación, obviamente, porque digamos que entre comillas les obligamos a que nos den una respuesta y por tanto al estar más atentos en clase y al seguir en clase y estar motivados para responder correctamente, va a mejorar posiblemente sus calificaciones posteriormente. Va a fomentar las habilidades de argumentación y de trabajo en equipo, ya que si no hay clickers suficientes para todo el alumnado se pueden crear grupos. Mejora la participación de los estudiantes proporcionando un feedback, ya que podemos ver si se ha entendido o no la materia que hemos explicado y también es una forma de facilitar el control de asistencia, ya que podemos obtener las respuestas de los alumnos y ver quién ha venido o no ha venido a clase. También tiene una serie, obviamente, de inconvenientes. El coste, ya que hemos visto que necesitamos un material para tenerlo y llevarlo a cabo. Un técnico que si surge algún problema que nos pueda resolver y llevar a cabo todo el funcionamiento de la clase. Y también la conexión inalámbrica, que fue uno también de los inconvenientes que nos surgió, ya que no teníamos buena conexión wifi en el aula donde se llevó a cabo la actividad y en algunos momentos las respuestas tardaban en llegar. A pesar de ello, a la hora de plantearnos utilizar los clickers en el aula, lo que nos planteamos es ver si esto era efectivo o no. Para ello, obviamente, lo que más nos movió en llevarlo a cabo fue aumentar la motivación. La motivación es una variable que condiciona, obviamente, un aprendizaje más profundo y duradero. Al tener los estudiantes mayor motivación, les va a permitir, inicialmente, conseguir mejores resultados académicos. También se prevé una mejora en la satisfacción del alumnado y, digamos, que la motivación intrínseca es un factor que predice adecuadamente el éxito académico. Sin embargo, en la literatura encontramos estudios que no opinan lo mismo, es decir, que la motivación no va a ser suficiente para mejorar el aprendizaje del alumnado y que, por tanto, no hay una correlación entre la metodología docente activa y una mejora en la motivación y, por tanto, en el aprendizaje por parte del alumno. Por tanto, los desafíos que nos planteamos fue la resistencia por parte de algunos de los alumnos a esta nueva dinámica de clase, sobre todo para nosotros, el tiempo de preparación de clases, ya que tenemos que cambiar nuestra metodología y, al ser una metodología un poquito más lenta, tenemos que adaptar el contenido de la clase a la utilización de los clickers, puesto que, a lo mejor, tenemos que reducir el contenido teórico para poder utilizar los clickers y, por tanto, organizar la clase en base al empleo de los clickers. Por tanto, los objetivos que nos planteamos con este proyecto docente fue aumentar la motivación y promover la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, valorar el uso de los clickers en alcanzar buenos resultados en sus notas, evaluar también la opinión de los estudiantes a través de cuestionarios anónimos que colgamos en el aula virtual y, de la misma forma, también quisimos valorar la opinión del profesorado, lo mismo, a través de un cuestionario anónimo por preguntas cerradas en un aula virtual. Para ello, lo que hicimos fue utilizar los clickers, en este caso, como hemos comentado anteriormente, la asignatura practicum infantil en las sesiones clínicas. Primero que nada, se utilizaron los clickers en las sesiones clínicas mediante el programa Turning Point, con casos clínicos reales, es decir, poníamos un caso clínico de un paciente y el alumnado, mediante los clickers, lo que hacía era elegir una respuesta correcta. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, se ponía una foto de un caso clínico, en este caso una patología oral, y tenían que indicar qué tipo de lesión veían en la imagen, de manera que era una respuesta múltiple bastante sencilla, con lo cual era bastante rápido de realizar. El alumno elegía la respuesta correcta y eso quedaba grabado en una hoja Excel previamente diseñada, de manera anónima o bien con nombres, en el caso que quisiéramos realizar cualquier tipo de puntuación. Posteriormente, como hemos comentado antes, el software que viene con los clickers nos permite gestionar la información que le llega y, por tanto, obtener una respuesta de esos resultados de manera casi automática. Como podéis ver en la imagen, en la pantalla del aula visualizábamos los resultados obtenidos y podíamos ver si, en concreto, esta patología oral se había entendido correctamente o no o era necesario reforzarla con más casos clínicos. Aquí era un caso clínico muy sencillo, por tanto, el 100% de los alumnos, digamos, que contestaron correctamente la respuesta. De manera que es una forma de, si vemos que el porcentaje de respuestas incorrectas ha sido alto, pues parar la clase, aumentar los casos clínicos en una patología en concreto para reforzar conocimientos antes de llegar a las prácticas clínicas. Una vez utilizados los clickers, posteriormente lo que hicimos fue evaluar los clickers por parte de los estudiantes. Como hemos comentado, se pasaron unas encuestas de manera anónima, las colgamos en el aula virtual y lo que se comentó a los alumnos, pues, es preguntarles un poco acerca de qué pensaban de la dinámica de clase y si ha sido fácil, si no ha sido fácil, si ha aumentado la motivación de ellos al haber utilizado los clickers, si ha ayudado a ellos a afianzar sus conocimientos al haber utilizado este tipo de herramienta o, por el contrario, no ha afianzado esos conocimientos y ha sido de manera similar que en una clase tradicional, y si recomendarían los clickers a otro compañero o en otras asignaturas. Y, de la misma forma, se pasó un cuestionario anónimo también al profesorado, para ver un poco qué impresión les había causado esta nueva metodología docente por seguir implementándola en sucesivos cursos. Por tanto, los resultados que obtuvimos, vamos a ver la primera parte del uso de los clickers en las sesiones clínicas. Como hemos visto, lo que hacíamos era utilizar los clickers de manera que podíamos obtener la cantidad de respuestas correctas por parte del alumnado. De manera que se usaron los clickers al inicio, o digamos en las primeras sesiones clínicas del curso académico y en las últimas sesiones clínicas del curso académico, para poder ver si había habido una variación en los resultados académicos de todos ellos. Y los resultados que obtuvimos fue que, en tan solo cinco alumnos, no hubo una variación en la nota, bueno, el resultado académico del alumno. Sin embargo, en la gran mayoría de todos ellos hay una mejora académica y se obtienen siempre mejores resultados en las respuestas empleando los clickers. Comparado, como decía, entre las sesiones clínicas de final de curso y las sesiones clínicas de inicio de curso. En cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación por parte de los estudiantes y por parte del profesorado, aquí podemos observar en estas gráficas, en azul, el resultado de los estudiantes y en naranja el del profesorado, podemos ver cómo en la primera gráfica podemos observar cómo los clickers han ayudado a mejorar la dinámica y han facilitado la dinámica de clase. Ha aumentado también la motivación tanto por parte del alumno como por parte de los profesores, como podéis observar tanto en azul como en naranja, y ha facilitado también el proceso de aprendizaje gracias a su utilización. Por último, tanto profesores como alumnado han recomendado o recomendarían los clickers en otras asignaturas o a otros compañeros. Por tanto, las conclusiones a las que llegamos en este proyecto de innovación han sido las siguientes. El uso de los clickers ha incrementado la motivación y la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, ha mejorado sus notas aprendiendo de sus propios errores. Y por último, la opinión tanto de estudiantes como de profesores sobre el uso de los clickers ha sido muy positiva. Muchas gracias por su atención.